Luego de dos años, se volvió a celebrar a San Cayetano en la capilla de Pavón. Hace un montón de tiempo que vení, muchos años ya. Se había cortado estos dos últimos años por la pandemia, lamentablemente, pero hoy frío, llueve, tenemos que seguir la religión. Así que nada, pedirle trabajo, salud y que sigamos juntos. Viste que últimamente está todo como muy dispersado, digamos, pero tenemos que volver a lo que fuimos una vez. Eso es todo. Estar tranquila. Y por mi papi que hace seis meses que se me fue, que descanse en paz. Por la... por seis... por tengo suerte. ¿Por qué tienes suerte? Sí, porque... ¿Tiene trabajo? Tengo trabajo, sí. ¿Te agradeces? Sí, por eso vengo... vino caminando de ahí, vos sabés. Me hago presente porque realmente siento una obligación católica. Soy católico y, bueno, las necesidades de hoy día son grandes, pero no solamente por necesidad. Me gustaría estar más seguido acá en el Templo de Pavón. Pero, bueno, hoy por San Cayetano quiero expresar de que estoy presente y quiero escuchar la palabra del Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!